Hola a todos, estas son 5 ocasiones en las que Faker ha sido superado, y si, siendo referente de probablemente el 99% de los jugadores profesionales, es normal que al jugar contra él quieran superarlo, y como vimos en el video pasado, en muchas ocasiones fallan y terminan humillados, pero en muy pocas claro que no han fallado y han logrado cumplir el sueño, hoy quiero hablar de esas ocasiones en las que Faker fue tomado por sorpresa o su rival venía jugando mucho mejor que él, sin más que decir, empecemos. Una de las ocasiones más dolorosas posiblemente sea la derrota más aplastante que Faker ha tenido, y no fue hace mucho tiempo, para ser específicos en el MSI, en donde no solo el jugador sino todo su equipo sería aplastado, teniendo en cuenta que un juego profesional de League of Legends tiene una duración entre 35 o 45 minutos, era imposible pensar que Faker, el mejor del mundo junto con su equipo, los nuevos campeones coreanos, perdieran de tal manera. 15 minutos. Así es, en tan solo 15 minutos el encuentro había terminado, seguro que ni Faker sabía lo que había ocurrido. Por el completo, ese cimitarro mercurial tenía el oro completico, tenía hasta para comprarse un celular completamente nuevo de última gama y ya. Claro, con cada asesinato, bueno aquí la patada es bastante buena, le sigue el stun por parte de esa zona, pero Ning que se ha llevado el asesinato sobre el jungla, Faker que de una vez más, se lleva al mid laner de Invictus Gaming por delante, pero el final boss todavía no lo habéis matado, y es que Jacky Love a pesar de estar encerrado en la definitiva de Cyrelia, puede solo contra el mundo Faker que se le lanza, pero que acabas de hacer Faker, no era la mejor de las decisiones que han que se quedan cerrados en el último Atul Hextech de esta Camille, Jacky Love va riendo al equipo de SK Telecom, se lleva a la triple bola ante el cronometro, que se ha quitándose, el agro de la torre, van a cerrar, que tienen Super Minions, van a cerrar, el partido contra el triple campeón del mundo, antes de minuto 16, esta partida es increíble, se ríen de la victoria de G2 contra Origen. Bueno, vayamos con un ejemplo aún más reciente, y es el posible peor resultado de Faker en su carrera competitiva, terminando el juego con un 0 a 6, con su campeona insignia Ryze, Faker no puede hacer absolutamente nada en su liga, y el multicampeón mundial termina con una derrota cero común de ver. Let's have the G8, Heroic Entrance is going to land as Senen puts himself in front of the enemy team, Karn up towards the top side, Afreaker fighting on two fronts, that's exactly what you don't want to do as this god, but now, they move themselves forward, Faker is going to get taken out as Dread is going to be the trade, it is not the trade you want to make if you're an SKT fan, as Amy goes over to the Afreaker freaks. Pero bueno, algunos dirán que en estas ocasiones su equipo tuvo la culpa, pero ahora veamos qué pasa cuando el problema viene desde la midlane, Faker pierde el control de su rival, y este termina tan fidiado que nadie puede detenerlo, peor aún, un Lucy al mid, y es que justo en el año pasado, Faker juega con fuego, y se le quema la casa, condenando no solo a él a una derrota aplastante, sino a todo su equipo. También es de Euro, suplente. Sí, no, es como si fuera de suplente a Faker y digo, wow, qué suplente tengo, ¿no? ¡Ojo, eh! ¡Va a entrar con todo CJ, tiene el Ignite, aparece Lee, se va a flashear con Defy a la maraña, pero le van a chaser al coreano! ¡Primera sangre para CJ! ¡Doble para CJ! ¡Full freestyle! ¡Full Gangster con Lucian! Tiene la brisa del Ether, pues le va a esperar, pero Pino se estaba quedando. Y, por cierto, en medio ya ha empezado… Es que claro, es una… ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Real hasta la muerte, baby! ¡Real hasta la muerte, baby! ¡A nivel doble A! ¡Prrrraa! Sigue pokeando Bank desde lejos. Llega el sacrificio de CJ. ¡Cuidado, CJ! ¡Cuidado, CJ! Das ofensivo, es una locura. Lo que pega a Lucia en el flash d'Arza de Zero, que es buenísimo. ¡Mira, mira, CJ! ¡Es una locura! ¡Woohoo! ¡Lucian con la doble! ¡Lucian, no se lleva la triple de milagro! ¡Maso! ¡Y cuidado! Sí, le han quitado muchísima vida, inhibidor para Team W. Pueden ganar la partida. ¡Cuidado con… ¡Oh! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va, Lucian? ¡Ojo! ¡Que ese cartelajón pierde! ¡Ojo! ¡Que es victoria del combinado chino! ¡No sirve para nada, pero estamos orgullosos! ¡Ese cartelajón vuelve a bajar a la tierra y pierde otro partido! Gente, ¿qué es más humillante que empezar el juego e ir contra un Garen Mid y encima baitear a tu jungla para que muera contigo? Bueno, tranquilo gente, sé que es broma, este juego era más por las risas pero de igual manera les dejo esos momentos en los que Faker ha muerto en la línea por jugadores mucho peores que él. Me parecería brutal que Peke ganase la línea en medio, la verdad. Parecía una buena idea por parte de Jankos, ¿no? Que llegaba, se metía por detrás, conseguía impactar esta maraña pero se ha defendido muy bien. ¡Cuidado con Peke! ¡El Ignite! ¡El Ignite! ¡El Ignite! ¡Peke! ¡Oh! ¡Suéltame! ¡Gol! ¡Lo mató! ¡Yerebenchi! ¡Besca la doble! ¡Las Tartas! ¡Es significado, Peke! ¡Ruella, rueda, rueda, rueda! ¡Rodando Xpel que Annen! ¡Rodando con Annen! Esto es espectacular. ¡So, the visits into the jungle, no as fruitful. Y ahí es el Jathmar coming in. Y será suficiente? El pop y el ignite. Febben 1v1. Faker. Faker eats dos shurikens. El knock-up es interrupted as Febben materializes. Ignite, plus uno más. That es dos 1v1s en el game. Febben es estudiando from the Pawn style of Midlane playing. Pointblank and un-dodgeable. Another kill to SKT. Westo does not have Chumble Waters and not going to be able to do anything to Faker there. I really like the way Bengi played that because he waited. He knew that Siv's flash was still up. So, he was waiting. There were two conditions he was waiting for. One, Siv flash as he cocoons him afterwards. Two, he gets low enough that they can kill him during the cocoon duration. And we have some… Wow! Bengi is going to get killed! No vamos a decir que Faker es malo, claro que no, estoy 100% seguro que es mejor que todos los que están viendo o verán este video, pero es humano y todos tenemos altibajos, hasta este jugador, y es que en el MSI del 2017 Faker da su peor desempeño en la fase de líneas. No solo eso, es superado totalmente por el mid de G2, estando siempre dos pasos atrás del midlaner europeo, para en un punto determinado de la partida Faker iba 0-4, mientras su rival 4-0. La sangre para Perkz en la calle central, está empezando ganando el equipo, lo pueden matar a Faker, pueden matar a Faker, dormen de seguidas, ahí está, kill para Luka Perkovich, 2-0 para G2, no me lo puedo creer. Perfecto, aquí es una kill y ni ojito porque vuelve Tric a la calle central, quieren acabar con la vida de Faker, no tiene destello pero sí tiene la barrera, no va a poder sobrevivir o sí, espérate el mazazo, ahí está, kill para Perkz, kill para el equipo de G2, es la tercera de la partida. Probablemente todas y cada una de estas partidas son un mal recuerdo o decepción para Faker, pero no hay comparación amigos míos, sin duda lo que más le pesa y su peor decepción, y lo que más le ha causado dolor, ha sido perder la final del mundo. Para un jugador que se exige a su nivel, esta actuación no pudo ser peor, perdiendo los 3 juegos de una manera que podríamos decir que ni entró a jugar, no pudo hacer nada ante sus rivales, dejándonos un Faker, que no es el Faker que conocemos día con día. Da la mayor sorpresa posiblemente de la historia de los mundiales, no por haber ganado el mundial, sino por haber ganado 3 a 0, 3 a 0 a SK Telecom, nadie podía esperar este resultado, son campeones del mundo, después de haberse quedado aún al año pasado, primera vez en la historia que SK Telecom pierde unos mundiales, y Ander, si alguien lo ha remontado un 2 a 0, es por algo, era muy, muy difícil conseguir esta proeza. Y estamos viendo a Faker con la cabeza sobre el teclado. Y al final ha sido una final muy corta la que hemos tenido, pero hay que decir que el equipo de Samsung… Faker no se levanta, ¿eh? El equipo de Samsung es que ha pasado por encima de SK Telecom, ha sido justo. Es que le han cazado a él, flash cadenas de corrupción, ¿eh? Se va a levantar, está llorando, de hecho. Y se va a dar la mano. Muy fuerte esto, ¿eh? Sí, 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 está bien. ¡Vamos! 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 ¡Primera sangre que se la lleva a Alex el Capo! ¡Alex el Capo ha matado a Faker! ¡Alex el Capo ha matado a Faker! El limpiar de Capitán Jack se escapa muy poquita vida, se ha muerto Caps también, pero guardad esto. ¡Alex el Capo ha matado a Faker! ¡Vamos! 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 Si quieres unirte y ser parte de ellos, puedes presionarle al botón aquí abajo de unirte. Hay muchísimos beneficios, solo chécalo. Un saludo a... Muchísimas gracias y los dejo con el final. Y bueno amigos, esto sería todo por esta ocasión. ¿Qué te pareció el video? Te dejo mis redes sociales en la descripción por si gusta seguirme. Y nos vemos en el siguiente. Adiós a todos.